¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, qué gran salvación ofreció mi Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 Ven y no rechaces más, la puerta debes abrir y a tu corazón entrará. Ven y no rechaces más, la puerta debes abrir y a tu corazón. Ven y no rechaces más, la puerta debes abrir y a tu corazón. Ven y no rechaces más, la puerta debes abrir y a tu corazón entrará. Ven y no rechaces más, la puerta debes abrir y a tu corazón. Ven y no rechaces más, la puerta debes abrir y a tu corazón. Ven y no rechaces más. La puerta debes abrir y a tu corazón. Entrará. 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 Un santes los abrojos del camino nos vienen fe y gozo a confirmar y enseñan de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar si en sendas escarpadas tú estás no temas que el Señor te ayudará si el mundo en vez de rosas te da espinas el Señor en rosas todas cambiará Música Si a nuestra paz azotan tempestades tras tempestades calma llegará que importa que haya siempre adversidades la mano del Señor nos sostendrá Música Si en sendas escarpadas tú estás no temas que el Señor te ayudará si el mundo en vez de rosas te da espinas el Señor en rosas todas cambiará Música A ti oh Dios yo elevo mi voz en ti oh mi Dios confiaré Música En la verdad quiero andar guía mis pasos al caminar pues tú eres mi Dios y mi Salvador la esperanza de mi corazón tu voluntad muéstrame oh Dios a ti oh mi Dios cantaré a ti oh Dios yo elevo mi voz a ti oh Dios yo elevo mi voz a ti oh Dios yo elevo mi voz que mi vida en derredor al amparo de la roca salgo estoy Música Si la tempestad aumenta no tendré ningún temor al amparo de la roca salgo estoy 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 si conmigo está el Señor no tendré ningún temor al amparo de la roca salgo estoy 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 ¡Suscríbete! El dolor aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Él a través del dolor, yo siempre en su promesa he de confiar. Yo he tenido duras pruebas, he pasado por mil problemas, muchas veces sin saber a dónde ir. Pero en cada circunstancia mi Dios me dio su consuelo y su nombre, sacrosanto alabaré. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Él. A través del dolor aprendí a confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Él. A través del dolor aprendí a confiar. A través del dolor aprendí a confiar. A través del dolor aprendí a confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Él. A través del dolor aprendí a confiar en Él. A través del dolor aprendí a confiar. A través del dolor aprendí a confiar. Cuando siento que mi río se ha secado Fuerzas faltan para continuar Es agua ya no fluye en mi vida Es porque necesito de Jesús Dame de beber desagua viva La que de la pena de oré vertió Mi sed calmará Mi alma restaurará Y podré sentir que ese río cristalino Fluye en mí Agua que vivifica al peregrino Por los valles y collados le hará ir Cruzará crueles desiertos en su vida Confesando en su nombre redentor Dame de beber desagua viva La que de la pena de oré vertió Mi sed calmará Mi alma restaurará Y podré sentir que ese río cristalino Fluye en mí Dame de beber desagua viva La que de la pena de oré vertió La que de la pena de oré vertió Tu sed calmará Tu alma restaurará Y podrás sentir que ese río cristalino Fluye en ti Y podrás sentir que ese río cristalino Fluye en mí Que ese río cristalino Fluye en mí Que ese río cristalino El cielo está, una arpa tocaré, quizás solo he de cantar, a la luna que estás volando es que, o solo caminaré. No me preocupa, ¿qué será? Si con Cristo estaré. De blanco vestiré, mi hermano yo veré. Caminaré con un león y un cangurú, más de cien mil millones de años viviré. No me importará, a Cristo yo veré. Ángeles me hablarán, quizás me cantarán. A Elías yo veré, diré, mucho hay que contar, oh sí. Con las también Moisés, a todos yo les veré. Y de que Cristo allí estará, al mundo le contaré. De blanco vestiré, mi hermano yo veré. Caminaré con un león y un cangurú, más de cien mil millones de años viviré. No me importará, a Cristo yo veré. No me importará, a Cristo yo veré. No me importará, a Cristo yo veré. Yo veré. Oh sí. Oh sí. Oh sí. Oh sí. Oh sí.